Este zoológico vendía, sacrificaba y hasta cocinaba animales. Todo esto fue descubierto cuando un venado herido fue trasladado al zoo para su cuidado. El animal murió días después y asociaciones animalistas denunciaron negligencia. Las autoridades descubrieron que incluso cuatro cabras pigmeas fueron sacrificadas y cocinadas para la cena de Año Nuevo. El director del zoológico fue despedido y está bajo investigación.